¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La tribu zapoteca pierde la serie contra los Tigres de Quintana Roo Vamos a ver cómo es que sucedió todo esto La tribu zapoteca tropezó en su visita en Quintana Roo al perder los tres partidos de la serie En el primer juego celebrado en el Parque Kukulcán Los Tigres de Quintana Roo dejaron la pizarra de 13 carreras a 4 Donde los felinos mostraron su poderío en la primera entrada con un rally de 5 carreras En este partido el pitcher ganador fue el norteamericano Jared Ruben En el segundo juego los Tigres de Quintana Roo aseguraron la serie frente a los guerreros de Oaxaca Con una pizarra final de 5 carreras por cero En dicho duelo el pitcher ganador es el relevo de Jesús Barraza Quien lanzó por espacio de una entrada a un tercio Y la derrota es para Sergio Valenzuela al lanzar 5 entradas completas Permitiendo 7 imparables, 4 carreras y un cuadrangular Y en el último partido los felinos dieron el zarpazo final al equipo zapoteca Al dejar el marcador final de 13 carreras a 2 En el tercer partido los Tigres conectaron 6 cuadrangulares Donde la tribu trató de reaccionar con un elevado sacrificio de Mike Jacobs Para que anotara la primera carrera bélica Alan Sánchez Pero los locales fabricaron un rally de 5 carreras y pusieron fin a la serie Después de su visita a Guerreros de Oaxaca regresará a la capital oaxaqueña Para recibir a los regleros de Aguascalientes el próximo 14 de abril Para MVM Deportes, Alan Pacheco Pues ahí está, qué pena caray Que a Guerreros no le fue muy bien en Cancún, Gustavo Pues bueno, pierde contra Tigres de Quintana Roo Qué pena, y es precisamente de lo que estabas hablando con Alfredo Calceco Fíjate, la primera serie que fue ante Leones de Yucatán Precisamente allá en el Cuculcán Perdieron el primer juego, enseguida empataron la serie Como que se clarificaba la situación para los guerreros de Oaxaca Pero volvieron a caer ante Yucatán perdiendo la serie Enseguida viajaron a Cancún Donde fueron malpuleados los tres encuentros Se fueron en blanco, no dieron batazo oportuno Faltó mucho para el equipo de Guerreros de Oaxaca Marlon Arias, que es uno de los pitcher abridores por parte de Guerreros Pues hasta estos momentos tiene un récord de cero ganados y dos perdidos Y bueno, todos ellos, pues les ha ido hasta esos momentos mal Sí, claro, ahorita los aficionados se encuentran un poco tristones Esperemos que el equipo de la tribu Zapoteca se enderece poco a poco Pero bueno, mientras, ¿qué te parece si vamos a nuestro siguiente momento? Claro que sí, vamos a ver, pues Naye Ortiz anduvo ahí en el estadio de Arrobas con celos Y vamos a ver, platicó con unas chicas Vamos a ver qué platicaron, acompáñanos Y seguimos ahora con estas muchachonas, estas aficionadas y aparte guapas dentro del estadio de Béisbol ¿Cuál es tu nombre? Lluvia ¿Lluvia? Cielo Aleli María Larisa Ándale Zoe A ver, cuéntenos ustedes, ¿quién es el jugador más guapo de Guerreros? A ver Pues yo digo que Erick Rodríguez Erick Rodríguez Es de los mejores Es de los mejores, es tu jugador favorito Sí ¿Qué esperas de esta temporada 2015? Pues que gane Guerreros Como debe de ser, no nos debe dejar en mal, ¿verdad? Sí, así es Y aparte me imagino que tú ahorita vas a estar con todo lo que da, gritándoles y echándole porra como debe de ser Híjole, pues es un desahogo, ¿no? Claro Vienes a divertir, ¿te estás de acuerdo? Sí, claro Y vienes en familia, ¿qué es lo mejor de todo? Pues creo que son mi familia Bien, todas las veces que hemos venido, he estado muy bien, muy estable, muy tranquilo, el ambiente muy padre, nos hemos divertido muchísimo, muchísimo y esperamos que esta temporada sea igual Uy, sí, claro Por supuesto, sí, 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 y bailamos y gritamos y de todo ¿Cuál es su jugador favorito? Ay, Garzón, que es el nuevo de Oaxaca, ¿eh? Claro que sí Sí Claro, por supuesto Igual el mismo, oaxaqueño Obvio Sí, Garzón Pues sí, más o menos También el mismo Sí Sí, por supuesto Que venga Sí, claro, en familia, todo el ambiente está muy padre, muy seguro y se la pasa uno muy bien Todos juntos, vamos, guerreros Vamos, dos, tres ¡Vamos, guerreros! Y así se vive el ambiente dentro del estadio Eduardo Vasconcelos, continuamos Pues estas muchachonas nos dijeron a quién apoyan y quién es para ellas son el más guapo, ¿no? El más guapo Oye, ya te diste cuenta con respecto al fútbol y al béisbol, ¿cómo las damas van a echarle el gol? Sí, fíjate que la verdad es que en esta experiencia que tuve dentro del estadio de béisbol precisamente ese día Sí vi a más damitas, más muchachonas, más guapas Sigue mucho el béisbol Sí, sigue mucho el béisbol La verdad es que, pues bueno, el estadio estaba lleno, Gustavo, estaba lleno Pero predominaban más las mujeres Oye, está lloviendo a cántaros Mejor, así ya refresca, ¿no? Hace mucho calor, hace mucho calor Oye, pues así con los guerreros de Oaxaca, enhorabuena precisamente para estos equipos Los esperemos y guerreros este fin de semana y esta semana, pues Así es Que viera Aguascalientes y Saltillo Efectivamente, Gustavo, pero tenemos que pasar a otro tema Pues ahora fíjate que el gimnasta mexicano Daniel Corral Añadió una medalla más a sus palmares Daniel Corral conquistó el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2015 Celebrado en Monterrey, Nuevo León En las pruebas de All Around y Caballo con Arzones Además de quedar con medalla de plata en barras paralelas y piso Corral Barrón, subcampeón mundial 2013 en Caballo con Arzones Se llevó el primer Rugal de All Around con un acumulado de 83.300 puntos En segundo lugar se ubicó Fabián de Luna de Jalisco con 84.450 Y en tercero Kevin Cerda de Sonora con 82.700 Más atrás quedaron el Neolens Rodolfo Bonilla con 80.950 Y el jalisciense Javier Cervantes con 80.350 En las finales por aparatos Daniel Corral se impuso en Caballo con Arzones con 15.050 puntos Seguido por el Neoleonés Miguel Monreal con 13.900 Y el sonorense Kevin Cerda 13.400 El Campeonato Nacional 2015 fue la primera parte del proceso selectivo Para integrar el equipo mexicano que participaba en los Juegos Panamericanos de Toronto Y el Campeonato Mundial de la Especialidad en Escocia Gustavo, ¿cómo ves? Me encantan estas imágenes, Gustavo De estos grandes gimnasas Oye, nos tienes que mencionar qué onda con Panteras A ver, cuéntanos porque también veo que te brillan los ojos Vámonos Panteras del Valle te invita a formar parte de la escuela de básquetbol Panteritas del Valle para niños de primaria y secundaria Para mayores informes Comunícate a los teléfonos 503-8266 O al celular 951-128-3196 Síguelos en Facebook, diagonal Panteras del Valle, Oaxaca, en la web www.panterasdelvalle.com Hashtag Somos Panteras o por YouTube Panteras del Valle Y está la información de Panteras del Valle ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se acabó Ya se acabó Y nosotros nos quedamos con tanta información Sí, es correcto Pero mañana si usted no va a hacer la oportunidad Vamos a estar con más información deportiva Muchísimas gracias por iniciar una semana más con nosotros Gracias Gustavo Igualmente Nayel Ortiz se despide a su servidor Gustavo Gutiérrez Recuerden que el béisbol es lo máximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!